Hola que tal, aquí Jaime desde el Polieportivo Daldaya, bien, hoy vamos a hacer pilates de nuevo para la sesión de hoy, como siempre lo básico, la colchoneta, toalla o seminal para no estar en contacto con el suelo y hoy elijo un peso, vale, acerca del peso, cuando me preguntan en clase, el peso principalmente yo lo trabajo para la flexibilidad y un poco trabajo de el máximo en relación al hombro, con lo cual si veis que tenéis el hombro un poquito tocado, incluso no hagáis peso, no cojáis peso, que lo tenéis, pues bueno, recomendación, un kilito, dos kilitos, es que es un mundo porque cada uno tiene tanto una musculatura como una patología en el hombro, como nada, es decir, un pesito y mi recomendación es que lo vayáis calteando como si tenéis dos pesitos, imaginaros si tuvieseis por ejemplo clopecitas de un kilito, cogéis las dos, que no cogéis una, que no, no cogéis ninguna y podéis un poco adaptarlo, vale, a forma entonces, o un saco de arroz o una botella de litro y medio de agua, lo que consideréis, vale, así que ahora es el momento de que vais a por ello, que empezamos, venga, ya tenéis el peso, venga, así, estiro, inhalo, vengo para adelante, siempre si no me salgo, y exhalando, voy bajando, vértebra, vértebra, cojo aire, y exhalando, inhalo, venga, lejos, lejos, eso es, inhalo, cojo aire, y última, brazos a los lados, piernas flexionadas, 90 grados, miro el ombligo, venga, y bombeo, como siempre os digo, vale, el 100, pues más o menos, mete una parte para calentar de una manera, es decir, aquí hazlo tranquilo, cada persona tiene que saber dónde está su límite, de dónde viene, yo ahora vengo de a lo mejor de grabar otra clase, puede ser, aunque se sabe, sí, entonces, cada uno sabe, tiene que ver si puede ir más rápido, menos, tiene que hacer menos, ya que hay que adaptar un poco, venga, cojo aire, y hago algo general, vale, no estoy haciendo algo de alta competición, ni tampoco una cosa básica para patología, es decir, algo básico, pero, ni muy fuerte, ni muy flojo, venga, eso es, eso es, un poquito más, descanso, muy bien, venga, desde ahí, inhalo, crezco, y exhalo, subo, subo, vete, para verte, para ver si me veis, diagonal, cojo el pesito que he elegido, lo que digo, si no había peso, no lo cojáis, si tenéis patología, veis cómo va, venga, inhalo, hacia adelante, exhalando, bajo, y ahora, una, hacia el pecho, y hacia arriba, dos, un poquito tumbadas, tres, cuatro, me quedo, aguanto, 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 este hombro, cuidado, que hay dos para atrás, que os podéis hacer daño, aguanto, y me siento, inhalo, y exhalando, voy bajando, lento, lento, y ahora, cuidadito, flexiono piernas, y hacia atrás, venga, cojo aire, piernas en mesa, y echando aire, subo, inhalo, y exhalando, subo, dos, cojo aire, tres, ahora es el momento que deberéis ver, si os habéis pasado de peso, quitaroslo, porque no es bueno, cuatro, me dejo el peso en las piernas, y bajo, y aguanto, el isométrico, echa respiración, digo esa posición, una, dos, espada pegada, trabajado, ven, tres, cuatro, y subo, quito, con cuidado, bajo, relajo, muy bien, vale, ese es el momento que tenéis que ver, el peso, como va, os digo, siempre adaptarlo, si veis que no podéis dejarlo, como yo, que bueno, en principio, al no seréis cogido una pelota, en balón medicinal, casi todo se puede poner, siempre y cuando no separeis las rodillas, vale, un paquete de arroz, un paquete de pasta, una botella de un litro y medio, la ponéis, siempre no separeis rodillas, vale, venga, desde ahí voy a subir y bajar, cadera, inhalo, una, dos, venga, arriba, tres, cuatro, me quedo arriba, estiro una pierna, vuelvo y luego la otra, una, dos, intentando dar ese control postural, que no se balancee mucho el cuerpo, cuatro, vamos al ocho, sin que caiga el culete, dos más, y una más, eso es, muy bien, perfecto, piernas en mesa, subo a la cabeza, miro el ombligo, cojo la pesa, a la vertical, desde ahí, cuidadito el hombro, sin mover, nada del tronco, nada de las piernas, solo se van a mover los brazos, cuidadito el hombro, inhalo, y exhalo, veo hasta donde puede ir mi hombro sin que duela, ¿vale? ¿veis el peso que lleváis? Que tengo flexibilidad y puedo ir hacia atrás, cuidadito, solo digo eso, dos, tres, cuatro, me quedo lo mismo, pero ahora voy a estirar piernas hacia la diagonal delante, que no tengo mucha fuerza, lo que hago es estirar un poco, significa, ahí, y vuelvo, que estoy más fuerte, venga, una, espalda pegada, dos, tres, cuatro, y cinco, eso es, ¿vale? Habéis visto para lo que uso principalmente la pesa, para ver ese hombro, siempre en los límites, pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Manguitos rotadores, como no hagamos un gesto controlado, nos hacemos daño, y no es broma, ¿vale? Venga, encima del ombligo, de la pancha, arriba, culete, brazos en cruz, si veis que se os puede caer, podéis poner la mano contraria a la pierna que vamos a mover, pierna derecha arriba, una, ¿vale? Dos, tres, cuatro, cinco, cambiaría la mano si se me cae, una, dos, dos, tres, cuatro, y cinco, no bajo, ahora hacia afuera, uno, dos, tres, inhalo, cuatro, cinco, y cambio de pierna, hacia afuera, una, dos, tres, cuatro, y cinco, eso es, piernas estiradas, brazos detrás, inhalo, y exhalando subo, se para la música, un segundo, ya estamos, casi lo llevamos, así lo llevamos mejor, no pasa nada, han sido dos segundos en el cual, en los cuales habéis podido beber agua, ¿vale? Desde ahí, ahora, lo que quiero es medir un poco, la espalda recta, y voy a intentar subir la pesa hacia la vertical, desde enfrente, inhalo, una, recto, dos, recto, hacia arriba, tres, venga, voy, cuatro, cuatro, y la última, voy delante, eso es, y vuelvo a bajar, pero harán diez segundos, diez, nueve, ocho, lento, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, eso es, siempre viendo cómo tenemos el hombro, lo repito, ¿vale? Cuidadito con el hombro, desde ahí, pesa al pecho, piernas en mesa, inhalo, inhalo, y exhalando piernas a la vertical, y desde ahí, subo, y bajo, una, dos, tres, subo, 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 cuatro, y cinco, a eso, cuesta, a mí me cuesta, no es fácil, ¿vale? Intento mantener todo lo que pueda, las piernas estiradas, y subir el peso lo justo, ¿vale? Venga, vuelvo aquí, que sabéis que siempre alterno un poquito el puente, con el abdomen, venga, pies puntitos, arriba, cadera, desde ahí, brazos atrás, y voy a subir a tocar el pie derecho tres veces, y luego el izquierdo de delante, significa, es un decir, ¿vale? No subo cabeza, dos, tres, cuatro, he dicho tocar pie, pero, me he explicado mal, lo sé, lo sé, que, venga, cambio, una, dos, y tres, es eso que quería que lo practicase, es para ver el equilibrio, lo mismo digo, en el caso de que tengáis botellas de agua, podéis poner un pelín más hacia la cadera, si no, no pasa nada, olvidaros de la botella de agua por hoy, y lo mismo digo, en el caso, por eso he hecho solo tres, ahora repetimos, para la gente que no podía hacerlo, dice, ¿cómo? Desde aquí, pierna, brazo contrario, y lo que hago es sujeto en la botella, si no he podido, uno, venga, dos, hacemos cinco ahora, tres, cuatro, cinco, cambio de pierna, cambio de brazo, uno, dos, pie en punta, tres, cuatro, y cinco, eso es, y último ejercicio de estos, desde ahí, voy a hacer puente, voy a ir atrás, y voy a llevar la pesa, en este caso pesa, en este caso pesa, botella de agua, lo que sea, hacia las rodillas, cuidadito los hombros, significa, inhalo, cojo aire, intento eso, pegar bien, dos, inhalo, tres, cuatro, venga, esos hombros, y cinco, muy bien, vamos a los ejercicios laterales, qué tal la pesa, para la próxima vez, más o menos, pensad en qué podéis coger, si no se os ha adaptado hoy bien el peso o el material, ¿vale? siempre, hombre, yo recomiendo siempre la botita de agua, a veces para un ejercicio es más difícil, pero no pasa nada, venga, laterales, la almohada, el apoyo, hoy vamos a hacer levantar pierna, luego levantar las dos, y luego juntar y separar, ¿vale? lo quiero muy relajado, muy calmado, muy controlado, venga, inspiro, una, dos, tres, venga, cuatro, cinco, a la verdad dos, una, venga, echo aire y subo, dos, inhalo, tres, cuatro, me quedo, y ahora bajo y subo, una, dos, aguanto la de arriba, tres, tres, cinco, y bajar, eso es, quiere ese control, ¿vale? lo tenemos, es levantar una, levantar las dos, y luego se queda la de arriba quieta, y la de abajo, sube y baja, venga, hacia el otro lado, misma posición, un brazo de apoyo, el otro, para equilibrar, y, hacemos los tres ejercicios, venga, alineación, control, que esto no está aquí, ¿eh? ¿vale? vertical, que se nos va un poco no pasa nada, pero bueno, intentamos que no vaya aquí, venga, inhalo, una, dos, tres, venga, hecha ahí, cuatro, inhalo, y última, cinco, las dos a la vez, tres, dos, venga, tres, cuatro, me quedo ahí, la de abajo, una, dos, tres, cuatro, cinco, y bajo, eso es, ¿vale? ese control, un poco abajo, hoy vamos a hacer un pelín, ¿vale? de la flexo extensión de la columna, entonces, es la posición desde atrás, cuando relajamos, hacia adelante, me explico, cuidadito la zona lumbar, cuidadito si no podéis ir de más, vamos a empezar por lo básico, ¿vale? para que veáis cómo es el inicio, desde aquí, manos, inhalo, y exhalando, subo, subo sin levantar codos, y bajo, cojo aire, subo, dos, inhalo, tres, venga hacia arriba, esas escápulas, esa zona dorsal, cuatro, y última, me queda arriba, desde ahí intento separar un pelín los codos, subo, y veo cómo responde mi espalda, inhalo, dos, tres, con cuidado la espalda, cuatro, y última, esta, es la que le llamo ahora, fijaros, posición final, ¿vale? descanso, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es, desde la posición inicial, que es cuando nos relajamos la zona lumbar, a intentar pasar a posición final, no vamos a sacarlo de tríceps, es otro día cuando estemos más fuertes, lo que me gustaría, es que tuvieseis cuidado, de hasta donde podéis, llevar, la zona lumbar, me explico, posición inicial, voy, voy, paso un poco por el gato, y cuál era la posición final, vale, la que hemos hecho antes, pero cuidado con esto, significa, hay que empujar con la musculatura, para que no se nos clave, todo, los huesos, en el cuello, entonces, posición inicial, culete, encima de los talones, y la posición final, la que hemos hecho en el ejercicio anterior, venga, inhalo, voy viendo, voy viendo, hasta donde puedo ir, que es, esta, la posición es que hemos sido feliz, más hacia delante, pero, por el simple hecho, que partimos de otra posición, venga, inhalo, lo que me interesa, básicamente, que comprendáis, es, que cuando vamos, le damos la vuelta a la espalda, vale, y puedo ver, si bajo, o no bajo, inhalo, eso es, cuidado con esto, y última, eso es, voy viendo, si puedo hacer ese gesto, vale, me relajo, culete, sobre, los pies, relajamos un poquito, venga, cuadrupedia, hoy, cuadrupedia, después del gato, que es, como siempre, obligatorio, para mi opinión, vale, lo que vamos a hacer, son, planchas, y de plancha, paso, a pirámide, y, vuelvo, a plancha, vale, vamos a ver, venga, aquí, las tres extensión, ahora, me explico, inhalo, exhalando, voy a plancha, inhalo, no toco rodillas, vuelvo, plancha, inhalo, voy a pirámide, voy a pirámide, vuelvo sin tocar rodillas, venga, una tercera, plancha, inhalo, descanso, vale, si lo veis, difícil, lo único es intentar, es poner las rodillas, pero, me gusta que no, para que trabajéis un poquito también el hombro, para que trabajéis ese, diferentes posiciones, llamémoslo, vale, y último, de plancha, sobre manos, vamos a intentar estirar bien, un brazo, hacia adelante, significa, inhalo, cojo aire, dos, hacemos seis, tres, cuatro, cinco, y seis, muy bien, y por último, ejercicios de equilibrio, vamos a trabajar, si podemos, pues, con la pesa, si veis, que ya os cuesta sin pesa, pues no cojáis la pesa, fácil, vale, equilibrio, pesa, brazos, los codos hacia los lados, inhalo, giro, vuelvo, inhalo, dos, venga, vamos a seis, tres, tres, cuatro, cinco, me quedo en equilibrio, cerquita, y ahora, intento subir, y bajar, buscando el equilibrio, la palanca, la balanza entre las piernas y el peso, me explico, si voy así, me voy a ir para atrás, pero para eso hemos practicado ese ejercicio, el rodar con una pelotilla, venga, inhalo, una, hacemos cinco y terminamos, cuanto más estire más difícil, dos, tres, venga, cuatro, y por hoy, está hecho, venga, nos relajamos un poco, estiramos y nos relajamos, eso es, que tal, seguro que bien, vale, poquito a poquito ha ido, venga, mano derecha al suelo, y la rodilla izquierda, tiro con la, tiro con la, la rodilla derecha, tiro con la mano izquierda, hacia esa diagonal, vale, puedes tirar más de la rodilla, puedes tirar más hacia la estirilla, que lo notéis, a nivel del glúteo y la cadera, vale, esta zona, cambio, la otra pierna, se mantiene estirada en el suelo, venga, eso es, vale, nos sentamos, enfrento plantas, de los pies, esto de salirme de plano, y empujo con mis codos, mis rodillas, hacia el suelo, que se nos ha caído la música, es que la música hambre, verdad, ayuda, en el fondo tenemos la musiquita, os podéis ponerla vuestra propia, venga, un poquito de solas, venga, zancada, bajo, dentro de la gravedad, intentando que me estire, por dentro, de la cadera, que notéis, eso es, cambio, que me voy, muy bien, venga, venga, cuello, espalda recta, dejo caer el peso, de la mano, de los brazos, sobre la cabeza, estiro, diagonal, venga, como si estuviese entre dos paredes, hacia el otro lado, tres cargas de aire, y nos vamos, cojo aire, me estiro, inhalo, y última, muy bien, por hoy, nos vemos otro día, de la muñeca, muy bien, que, de la parte, la muñeca, como si estuviese entre dos paredes, de la maña, y luego, en el otro lado, Gracias por ver el video.